me da mucho gusto saludarles a todos gracias por estar aquí en esta actividad del día de hoy mi nombre es román calapis y vamos a tener oportunidad de charlar participar compartir enseñanza metafísica la enseñanza metafísica es la enseñanza invisible la enseñanza oculta de lo que está visible y presente pero que a veces no nos ponemos a reflexionar los detalles invisibles inmanentes internos que están dentro de cada cosa que nosotros hacemos pensamos sentimos movemos y allí se encuentra todo el asunto de nuestra vida estamos nosotros todo el tiempo actuando interactuando entre nosotros tomando decisiones hablando con familia con amigos seres cercanos y todo eso tiene implicaciones metafísicas todo el tiempo nosotros tendríamos que dar darnos cuenta que los pequeños detalles en realidad importan muchísimo a la hora de empezar y de compartir todas estas cuestiones interiores entonces bueno el día de hoy vamos a estudiar metafísica basadas basados en el maestro jesús en un texto específicamente que se denomina jesús el cristo y hay otro texto que siempre que les recomiendo también bastante que se llama el yoga de jesús que es de paramajanza yogananda el jesús el cristo del profesor rubén sedeño y el yoga de jesús de paramajanza yogananda estamos digamos así estudiando desde estos dos vertientes metafísicas ocultistas para que podamos adentrarnos en todo este estudio de enseñanza es muy importante que bueno nos demos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor el cristo es consciencia y justamente ustedes tienen la trisignia que es amor el rayo rosa sabiduría el rayo dorado y poder el rayo azul el equilibrio siempre es el rayo dorado de la sabiduría ustedes vinieron a esta encarnación a ser guiados por la sabiduría ya hemos tenido mucho desarrollo en el rayo azul en el rayo rosa no se diga nos toca ahora despertar la conciencia la sabiduría la guía interior y es justamente por eso que nosotros en este tiempo vemos y estudiamos a dios como sabiduría es muy importante este proceso mediante el cual nosotros vamos adentrándonos en ese rayo dorado porque la sabiduría nos da equilibrio entre la fuerza y el amor ustedes han escuchado leído visto a romeo y julieta y romeo y julieta una obra original de william shakespeare es justamente la muestra de cómo el poder destruye al amor y como la falta de inteligencia lo destruye todo es justamente lo que el ser humano no puede permitirse acciones sin pensar arranques alebrestamientos digámoslo así pues sí es agresividad finalmente los arranques no tenemos que ser violentos para ser agresivos sino que a veces actuamos y justamente dejamos el rayo dorado bien gracias nosotros estudiamos metafísica y metafísica es todo lo invisible como es un intangible la metafísica cuando la perdemos es que nos damos cuenta cuando tenemos salud no pasa nada estamos allí bien todo bien cuando nos hace falta decimos ay nanita la provisión cuando la tenemos prosperidad todo bien para todos lados cuando hace falta es cuando nos retraemos y nos damos cuenta de esa carencia de un intangible que es metafísica el amor no se diga y eso es justamente lo que nosotros vinimos a atender acá todas las cuestiones de nuestro interior llamémosle intradérmicas de nuestra vida para que podamos adentrarnos se necesitan despertar esos tres estados de conciencia que son equilibrio necesitamos ser activamente calmados y calmadamente activos amorosamente fuertes y fuertemente amorosos equilibrados equilibrados sabios de eso se trata nuestra vida hoy por hoy en cualquier tomo que ustedes quieran por supuesto la regla sigue siendo la fuerza el padre la ley y tenemos justamente el onceavo mandamiento el amor ámense los unos a los otros rayo rosa ya pasaron dos mil años de la ley dos mil años del amor Y ahora estamos entendiendo a Dios como saber, como sabiduría, como entender todas estas cuestiones por medio del equilibrio. Entonces, esto es, todas las cuestiones de su día, hoy, mañana, pasado, antier, en el futuro, tienen que ver con esa sabiduría. Ustedes ya no vinieron a hacer otra cosa. Amor ya lo hicieron de más. Fuerza, también de más. Todos ustedes son guerreros, pues. Traen una fuerza interior ahora. Vienen a usar el saber. Venimos todos a estudiar. Por eso es tan importante metafísica. Ahora sí, embeberse en los libros. Como avestruces, no en la tierra, en el libro. Abrir el libro por convivir. Meterse al libro, leer un capítulo. Te pones a trabajar tu saber. Chicos y chicas del club, es el camino que tenemos en este tiempo. No creo que sea pesado. No creo que sea nada difícil. No creo que sea nada peligroso. Pero allí está justamente la elevación de la conciencia. Jesús decía que Moisés fue el ser humano que elevó la serpiente. La serpiente representa la vitalidad. Y la vitalidad se eleva cuando llevas tu energía al tope de la cabeza. Y el tope de la cabeza se activa con la meditación, con la oración científica, con la meditación, con el estudio. Nosotros ya necesitamos llevar nuestra energía al tope de la cabeza, estudiando, aprendiendo, indagando, preguntando, platicando de todas estas cosas. Uno tiene estas reuniones justamente para platicar de estas cosas. Y uno extraña siempre tenerse amiguitos metafísicos cerca para platicar todas estas cosas. Porque está que uno le quiere platicar a, qué sé yo, a los hijos, a los hermanos, a los nietos, a los de arriba, a los de abajo. Y luego venimos a la charla. Y también, ¿verdad? Pues aquí estamos entre puros metafísicos. Queremos hablar de estas cosas porque lo que tú hablas, practicas, estudias, eso lo vas incrementando dentro de ti. Entonces es vital en este tiempo hacer el saber metafísico, practicarlo, vivirlo. Y bueno, todo esto lo grabamos para que ustedes también puedan posteriormente escucharlo como un audio para que puedan tenerlo presente y recordarnos todos estos temas que son de vital importancia para nuestro entendimiento y nuestra vida depende de nuestro entendimiento. Aquello que tú comprendes, en eso te disfrutas. Lo que no comprendemos le tenemos miedo. Lo que no comprendemos lo tememos. Estamos allí apartados. Diría este Paramahansa Yogananda, el reino de los cielos es como una aceituna. Tú se la das a tu camarada y le dices, esa aceituna contiene mucho aceite. Tu camarada va a partir esa aceituna y va a buscarle el aceite por todos lados. Y va a decir, no está. Y ya tú, en ti estará justamente la forma correcta de enseñarle a cómo se extrae el aceite de las aceitunas. Así el reino de los cielos. Tú puedes decirles, aquí está la vida, aquí están los aspectos, los principios, aquí está la sabiduría. Y la gente dice, ¿dónde, dónde, dónde? En el entendimiento, en la conversación, en que podamos nosotros estar activos dentro de todo esto. Entonces, bueno, como les dije, está basado en Jesús el Cristo. Jesús decía al respecto de la verdad, de la enseñanza. La verdad es la enseñanza interna. La verdad de las cosas espiritualmente hablando. Y allí, al conocer, eso nos va a liberar, nos va a sacar de cualquier asunto que estemos acá. Los tiempos en los que estamos no son para menos. La energía, la vida anda muy alborotada. La raza anda alterada. Y si te descuidas tantito, te sumas a eso. Y no podemos permitirnos nada de eso. Necesitamos la sabiduría ante todo para estar fuera de ese plano de la lucha, de ese plano de la discordia, de ese plano de estar sufrientes, de estar apegados o todo el tiempo esperando noticias a ver si nos convienen o no nos convienen. Nosotros no estamos en ese plano. Nosotros estamos en el plano crístico, el plano del saber crístico, de la sabiduría espiritual de estas cosas. Y ya nos toca, justamente, por herencia. Entonces, para mí es muy importante que los que están a distancia escuchen, vean, que todos vean bien la presentación, la pantalla, que escuchen bien todas estas cuestiones. Entonces, si son adultos, si están libres, disponibles, dispuestos a toda esta actividad, nada más la señal sería con el dedito. Y ya con eso podemos arrancar. Les recomiendo que se coloquen en su sitio con una buena postura, que estemos lo más libres y disponibles para todo este estudio y que podamos llevar a cabo, pues, todas estas enseñanzas de la mejor manera posible. Hoy vamos a ver la bondad absoluta. ¿Es fácil ser bondadosos? ¿Qué tanto asunto tiene mantenernos en bien positivos ante una noticia extraña? Como cuando tu jefe te dice, tenemos que hablar, Ramírez. O qué sé yo, tu hijo, tu pareja, la madre de un amigo de tus hijos, te dice, señora, ¿puedo hablar con usted? Ay, nanita, eso de puedo hablar con usted, eso de esperar noticias, eso de cuando te vuelva a ver, podemos tener una conversación, tú dices, no, pues, ¿cómo? Ya de una vez en caliente, ¿cómo esperarse tanto? Y nuestra, ¿por qué la mente empieza a imaginarse cosas, a pensar que miran a decir esto, el otro, aquí, allá? Lo hice mal, lo hice bien, juicios, arquetipos, ideas, ¿qué me va a pasar? ¿qué va a hacer de mí? ¿qué va a hacer de mi trabajo? ¿qué va a hacer de mi familia? Todos los que va a suceder allí que se puedan imaginar, impregnados del componente de crueldad que tiene la humanidad. Todos esos pensamientos, así de bote pronto, son crueles, porque la humanidad está en ese pensamiento siempre. Dicen por eso, ¿verdad?, que pienses mal y acertarás, pero al revés decimos los metafísicos, piensa bien y te va a ir muy bien, la cosa se va a acomodar. A esa bondad nos estamos refiriendo, a la bondad del bien por encima de todas las cosas, sería el primer mandamiento. Amarás el bien por sobre todas las cosas, todas las pláticas que te quieran dar, todas las cuestiones que estén ocurriendo, todas las situaciones. Amarás y te pondrás en el bien por encima de todo. ¿Les gusta? Tiene que ser uno fuerte, tiene que ser uno fuerte mentalmente para poner en práctica eso. Eso es absoluto. ¿Qué quiere decir que algo sea absoluto? Total, ¿qué más? ¿Otro sinónimo? Completo. ¿Cómo? Completa también, sin lugar a dudas. Sin titubear. ¿Qué más? Entrándole completamente. Entonces, eso sí es un compromiso de nuestra vida metafísica. Bendecir el bien de toda situación, no importa que venga. Todo lo que va a venir para ti, va a ser bondadoso. Diría el Maestro Jesús, si ustedes que son malos, le dan buenas cosas a sus hijos, más aún el Padre que está en los cielos, ¿con cuánta bondad nos trataría? El asunto es que no nos dejamos querer. No nos dejamos que la vida sea bondadosa. ¿Por qué? Por la crueldad mental que tenemos hacia nosotros y hacia los demás. Porque en realidad no hay diferencia. La crueldad que tenemos hacia los demás es la misma, que en algún momento nos vamos a latiguear nosotros solitos con eso. Entonces, es súper delicado. Uno debe de sentirse siempre contrariado de las cosas que le dice a otra persona, de lo rudo que pudo haber sido uno con un hermano, de las cosas que pasan y que le decimos a las personas, porque no sabemos qué tan pesada sea su carga de esa persona y por qué reaccionó así con nosotros. Pero al mismo tiempo tenemos que mantenernos en el bien, en la bondad hacia nosotros y hacia los demás. Hoy vamos a tratar de resolver esta pregunta. Si el cambio de forma requiere un cambio de fondo, ¿qué capacidad considera que es necesario desarrollar para producir una transfiguración? Vamos a adentrarnos bastante en temas cada vez más profundos. Recordemos que vimos el nacimiento del Cristo, la primera iniciación. El despertar del Cristo, que ustedes tienen su Cristo allí. ¿Sí lo tienen? Se los dimos en la entrada por si se les había olvidado. ¿Sí lo traen todos? Ah, qué bueno. Todos tienen su Cristo y el nacimiento de ese Cristo produce manifestaciones en el plano físico, que nosotros empecemos a purificar el plano físico, nuestra vida física, nuestro mundo material, nuestras cuestiones físicas. Luego viene la segunda iniciación, el bautismo, la purificación emocional, limpiar el corazoncito, purificar todas las emociones que están allí. Y hoy vamos a ver la transfiguración, que es la tercera iniciación, que es la bondad mental, transparencia absoluta de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestra vida. Eso, por supuesto, Jesús lo tuvo desarrollado y, pues, lo legó para nosotros, para que nosotros pudiéramos tener más claros ejemplos de todas estas cuestiones para acceder a esa vida superior. Esa vida superior es el reino de los cielos. Y dice Jesús, no te esperes, ya está dentro de ti. Nada más activalo, vívelo, decrétalo. Y, bueno, la historia comienza con una parábola de Jesús. Un hombre que iba del camino de Jerusalén a Jericó fue asaltado, golpeado, en mexicano decimos vapuleado, todo chamaqueado y todo lo que acaba enado. y lo dejaron medio muerto en ese camino. Pasó un sacerdote y pasó de largo. Lo vio y pasó de largo. Pasó un aspirante a sacerdote de los que se llaman de la tribu de Levi y pasó pasando de largo. Y entonces llegó por allí un hombre que diríamos uno de los condenados o rechazados de la sociedad. Una persona, digamoslo así, no grata para la sociedad. Un samaritano. Samaria era una población que tenía problemas con Israel por cuestiones religiosas y se consideraba que no eran personas dignas, buenas, religiosas, pues para esos estándares y por lo tanto gente indeseable. Ha tomado al hombre, le ha dado de beber, le ha cubierto con su capa, lo ha montado, lo ha llevado en su montaje, lo ha llevado a una posada, lo ha cuidado y le ha dejado pagadas las noches y todavía al hostalero le comentó que él se haría cargo de todos los gastos si no alcanzaba con lo que representaba. Y entonces Jesús pone justamente en este ámbito de bondad la vida superior. El reino de los cielos es un samaritano actuando en pos de otra persona, o sea, una persona indecente, indeseable, lo peor, ayudando a otra persona y las personas que tienen cargos, alcurnia, respetabilidad y demás, bien gracias en sus casas con el fueguito ardiendo. El samaritano representa pues esta actitud bondadosa hacia todos. El asunto es que tú puedas hacer por alguien lo que harías por tu padre, por tu madre, por tu hermano, por alguien así que dices hijazo de mi vidasa, que lo puedas hacer por un extraño. Obviamente aquí viene también un componente muy importante de la sabiduría. Ustedes saben que Avalokiteshvara que es un es un ser, un deva de en la India es un ser con mil manos y en cada una de las manos tiene un ojito. Eso quiere decir, hay también manitos que venden con ojitos, ¿verdad? Quiere decir que la ayuda, la mano es el símbolo de ayuda, tiene que ser siempre inteligente y esa ayuda siempre que sea con sabiduría, con rayo dorado, con inteligencia, pues va a traer beneficios en creces. no es una ayuda digámoslo así tampoco de un arranque de una cuestión emocional, es una ayuda bien pensada sabiendo muy bien lo que se está haciendo, sabiendo todos esos puntos que estamos viendo acá. Entonces, el reino de los cielos dentro de ese hombre diría Jesús, a todo al que ayudaste me ayudaste a mí, a todo el que le diste comer me diste de comer a mí, a todo el que le hiciste me lo hiciste también a mí, porque ocurre algo algo muy místico que está allí siempre presente. Lo que nosotros hacemos nunca se lo hacemos a alguien, siempre se lo hacemos a nosotros y en realidad los maestros son nosotros en un estado de expansión mucho más grande. Entonces, ayudar a una persona es expandirnos y como nos expandimos llegamos a tocar en muchos de los casos a esos seres que llamamos maestros. Entonces, vamos a ver aquí esta historia, desglosarla, acerca del buen samaritano. Podemos leer, es aquel que a pesar de su mala fama es bondadoso y caritativo con la persona necesitada aún sin saber de quién se trata. Por más que te hagan, que te saquen, que te digan, que te corran, que hablen mal de ti, el buen samaritano sería el que no hace lo mismo hacia el otro, incluso hacia ese que habló mal de él, sino que en ocasiones le tiene buena consideración, le tiene a bien, le da buen trato, le da posada, le da cosas buenas, quizás sabiendas de que esa persona está hablando, actuando, diciendo mal de ese samaritano. Es fuertísimo, pero ocurre, porque eso es un acto que deja en deuda a la persona, digámoslo así, discordante. Y como se queda en deuda, cambia la cuestión completamente. O sea, son ese tipo de actos que cambian en la situación de esa persona, en este caso del samaritano, para siempre. Si nosotros apuntamos como nos apuntan, pues a dónde vamos a acabar, ¿verdad? En realidad, el buen samaritano es el que hace todo lo opuesto a cómo lo trataron, a cómo lo hicieron, a lo que le dijeron, en beneficio de otro, que quizá le pudo haber hecho eso. Entonces, sin saber de quién se trata, es el único sistema que nosotros tenemos para poder ayudar. La vida es muy impredecible. No sabemos cuántas veces una persona que nos hizo algo va a necesitar nuestra ayuda. Jesús lo sabía. Jesús sabía que todos esos que lo estaban vapuleando, gritando, escupiendo, burlándose, iban a necesitar después de Él. Y Él, a sabiendas de eso, pidió perdón por ellos y dijo, perdónales, no entienden lo que están haciendo, no saben el karma, no saben estas cosas. Y a sabiendas de eso, pues dejó toda esa enseñanza a futuro para todas esas personas. personas. Entonces, la bondad tiene que ser absoluta, porque a veces podemos decir, ¿le doy la mano o no le doy la mano? ¿le doy la mano o le doy la mano? ¿me hago de la vista gorda para que sea esa persona allí? ¿o qué hago? Bondad absoluta. La vida te da chances de reivindicar esas cuestiones, no importa lo que digan de ti. Yo creo que a estas alturas, no sé si a ustedes les importa lo que digan de ustedes. Bueno, veremos, ¿verdad? Pero el gran asunto es eso, porque pueden decir lo que sea de ti, pero los actos son los que comandan y si tú por más samaritano que seas, por más mala reputación que tengas, en realidad en momentos cruciales donde hay necesidad de ayuda, apoyo, tú lo haces, ya estás del otro lado, estás del lado crístico. Entonces, estamos en un punto clave en todo esto, aceptar a los rechazados de la sociedad. ¿Quiénes son los rechazados de la sociedad? Los que les dicen los apestados, los que viven en la calle. ¿No se rechazan a las personas que luego vienen y se pueden decir quién piensan como ellos? Mira, qué interesante, simplemente las personas rechazan a quien no piensan como ellos. Entonces, para empezar allí ya, ya hay una distinción, ¿verdad? De esas personas, porque tú puedes decir, ¿ah, que tú no eras el que decía esas cosas en contra de mi equipo de fútbol? O una persona en la calle que traiga la playera que le va a la América y tú le vas a las chivas. Pues, ¿qué pasó ahí? ¿No? No se puede. Entonces, por supuesto, gente en situación de calle, drogadictos, eso nosotros tendríamos que verlo con mucho detalle acerca de todas esas cuestiones. Ustedes saben que todas nuestras vidas tienen un aprendizaje y el ser drogadicto en una vida es un aprendizaje. El ser alcohólico drogadicto es un aprendizaje. que en ocasiones el alma necesita. Y luego viene la factura que cobra la vida. Cuando una persona rechaza a un drogadicto, a un alcohólico, la vida cada vez se lo pone más cerquita para que aprenda que no se debe de rechazar a nadie. Un gay y una lesbiana igual. Los homofóbicos usualmente tienen allí toda su familia para aprender a no rechazar nada de eso. Muy impactante cómo cómo operan las leyes de la vida. No son cuestiones así. Las prostitutas de profesión así también. Las que no son de profesión no porque está está bien pues que se diviertan pero pero las que sí tienen su credencial esas transexuales y todo váyanle juntando sumando y toda la ecuación transvestis homosexuales condenados no se puede andar así ¿verdad? hay que saber cómo uno puede tenderle la mano a todas esas circunstancias y demás. Obviamente ¿para qué les digo? No se metan en líos. Hay cosas que como seres humanos compartimos y eso es el Cristo. Esos seres también necesitan que les despiertes el Cristo que les bendigas que les ames que les tengas una sonrisa que les obsequies un libro que les tengas enseñanza que les platiques de estas cosas y demás y allí va la cuestión. Un día Jesús bueno aquí está este este pozo también que es el pozo donde Jacob este se es el pozo que heredó Jacob exactamente entonces bueno para terminar el tema de la la samaritana y del samaritano muy importante saber que la parábola en sí Jerusalén quiere decir la la conciencia del yo soy Jerusalén es el estado superior del ser humano por eso el hombre que fue vapuleado iba de Jerusalén a Jericó Jericó quiere decir la conciencia inferior Jericó es una ciudad amurallada una mente cerrada una mente que no cree nada espiritual que pelea que tiene conflictos sobre eso y demás entonces el hombre perdió el estado de conciencia divino y por eso fue víctima de todas las circunstancias que pueden pasar por caer del estado de conciencia o sea puede ser una persona que aprendió en algún momento metafísica luego lo rechazó o se separó o lo que fuera y empezó a vivir pues discordia y demás entonces este samaritano le ayudó un estudiante metafísica me comentó una ocasión no sé cuántos de ustedes son los que mandan mensajes metafísicos a su tropa todos los días que mandan el piolincito buenos días a piolín a tuiri no mandan a piolín entonces nada más mi tía me lo manda pero que mandan buenos días alegría un solecito algo para alegrar allí los corazones de los grupos de whatsapp y todo ese tipo de cosas bueno si no lo mandan no pasa nada pero les voy a contar una parábola un estudiante de metafísica un día le estaba pasando muy mal 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 rechazado por la sociedad rechazado por todos los ámbitos que se puedan imaginar vapuleado golpeado por la vida pues así como el hombre en ese camino y todos los días como nadie lo quería saludar lo único que le llegaba era un mensaje de esos de buenos días alegría oh desde un día espectacular cursis 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 como no se imaginan pero este estudiante me ha dicho que eso en su noche más oscura lo agradeció como no tienen una idea porque a veces hasta uno dice ay esta señora esta tía cuando me va a dejar de mandar a piolín con buenos días no no sabemos en qué punto se encuentra una persona que ese mensajito le cambia la situación todo esto este un estudiante de metafísica le envía la palabra diaria de metfox a su familia y un día conocí a su familia y entonces este la familia me empezó a agradecer de que yo les mandara este gracias por mandarme el metfox y quien sabe que y era la hermana la que se lo mandaba o sea ustedes saben que uno nada más dispone esas cosas pero ya entre las personas se sabe y ese tipo de cosas sin saberlo como estamos trabajando en desde el punto de vista de la sabiduría trae algo superior trae una onda distinta pues entonces este estudiante que le pasó lo de los mensajitos de los memes de buenos días todos los días quiso investigar quién era después esa señora y no supo quién era diríamos un ángel del whatsapp otra historia con otra samaritana Jesús en las caminatas que se echaba un día paró en este pozo que es el pozo de Jacob y se encontró ahí una mujer samaritana no me pregunten por qué pero se sabía que era samaritana y entonces Jesús le pidió agua y la mujer le dijo en serio me estás pidiendo agua si yo no no se creía digna pues de que un judío o de edad judía o lo que fuera distinto a ella le hablara y le considerara y Jesús pues a sabiendas por supuesto de qué es lo que pasaba por supuesto que le dio la enseñanza y empezó a platicar con ella dice acá don Rubén Cedeño en Jesús el Cristo Jesús estaba en el pozo de Jacob cuando vino una samaritana a sacar agua entonces el maestro le dijo dame de beber la samaritana le preguntó a Jesús cómo es que tú siendo judío me pides a mí de beber sabiendo que soy samaritana porque judíos y samaritanos no se trataban bien entre sí Jesús le respondió si supieras quién es el que te habla le pedirías que te diera agua viva o sea en lugar de que te estuviera pidiendo agua tú le pedirías agua y entonces pues esta mujer se ha quedado intrigada se dio cuenta de que Jesús no tenía con qué sacar el agua del pozo y lo interrogó de dónde vas a sacar el agua viva que dices entonces sabiamente Jesús le respondió cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna el agua viva por supuesto nos estamos refiriendo acá la enseñanza la samaritana sabiendo a qué se refería ya entendiéndole a Jesús le dijo dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla y entonces Jesús le dio la enseñanza él le cuenta la historia que cuando recibió la enseñanza la mujer se echó a correr para ir a traer a sus amigos a que aprendieran también que había un mesías un ser sabio allí y dejó su cantarito en eso Jesús se quedó allí y llegaron los demás discípulos y entonces Jesús justamente tiene un episodio donde da esta gran enseñanza de conocer a Dios o vivir a Dios como espíritu y verdad entonces la samaritana es esta mujer verdad que representa un ser humano que por medio de la razón y el diálogo cambia se transforma transforma su mente transforma su vida y quiere compartirlo con lo demás con los demás les va a buscar justamente para que también aprendan todos ellos Jesús venía cansado y sediento de tanto caminar y se sentó junto a ese pozo entonces Jesús le dice la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque la samaritana le dice oye y que tengo que hacer yo para estar con Dios como tengo que adorarle tengo que hacer todas las poses que dicen los judíos tengo que cumplir con todas esas cosas y le dice no tienes que adorarle en espíritu y en verdad Dios es espíritu que es el espíritu a ver por allá que un poquito fuerte el que lo llevas dentro y fuera también verdad que más es un ser de luz tú mijo el espíritu el espíritu es Dios y Dios ¿dónde está? y fuera también Dios es todo en todos espíritu es todo en todos espíritu es todo incluido acuérdense de esa pecera acuérdense de que los peces todo el tiempo están buscando el agua en la pecera así como el ser humano todo el tiempo está buscando a Dios ¿por qué los peces no encuentran el agua? porque ahí están metidos los canijos y el ser humano dentro de Dios y Dios en él estamos en imbuidos pues en Dios adorar a Dios en espíritu es reconocerlo en todos en todas partes y en verdad en conocimiento en entenderlo entonces si buscamos a Dios en espíritu o lo adoramos en espíritu ¿cómo hay que adorarlo? ¿cómo? en todas todas las cosas ¿verdad? y en verdad estudiando todas las todas las facetas o todos los aspectos de Dios en cada cosa está en todas partes y dentro de uno también entonces los adoradores en espíritu y en verdad son esos seres que estudian y reconocen la presencia de Dios en todo y la activan y aquí viene el gran punto de la bondad absoluta y la transfiguración la samaritana dejó su cántaro y fue a la ciudad para decirle a la gente que viniera a ver al Cristo y muchos fueron a conocer al maestro no se quedó ella solita con ese ese beneficio entonces cuando se fue Jesús y los apóstoles los apóstoles llegaron y le dijeron Jesús tienes que comer y Jesús les dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que realice su obra mucha gente empezó a darse cuenta de que Jesús era el Mesías el salvador del mundo y a decirlo esto es muy interesante la comida del Cristo el ser humano come pero el Cristo también ese es el alimento del Cristo si 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 está muy bueno lo que estás diciendo pero si agarras el micro mira este microfonito para que te escuche la gente por favor si me escuchan se podría decir que la comida del Cristo es cuando nosotros actuamos de manera bondadosa o sea que atiendes a la gente sin saber quién es cuando empiezas a conocer a comportarte con inteligencia resolver las cosas y cuando pues eres una persona incluyente y todo eso eso es alimentar a nuestro Cristo para que crezca cumplir con el deber crístico verdad interior eso es muy interesante lo primero lo primero que sucede es que nuestra nuestra vida por ejemplo necesitamos todos los días nosotros estudiar algo superior crístico y demás porque nosotros estamos fortaleciéndonos en nuestra conciencia interior y eso en un principio que tú hagas tu lectura tu estudio diario tus decretos diarios tu meditación y demás lo que va haciendo es que tú alimentes esa conciencia superior y en eso el Cristo se alimenta pero cuando tú ya dices sabes que yo ya entiendo algo del Cristo yo ya entiendo algo de esta vida ya la estoy viviendo entendiendo y demás y entonces es ahora allí donde dices sabes que voy a hacer algo para compartirle a los demás y tu Cristo se alimenta de lo que tú das o sea es muy interesante esto pero se alimenta cuando tú alimentas a los demás por ejemplo la madre en muchas de los casos eso muchas de las veces es su sobrevivencia pero ella al quedarse sin comer para darle de alimentar a sus crías diríamos que es una actitud donde ella se alimenta al ver que sus hijos se alimentan sería digamoslo así piénsenlo desde el ámbito del espíritu y de la verdad que cuando un ser humano comparte la vida crística el amor la sabiduría el poder el entendimiento hasta donde llegue su conciencia en ese momento ese ser humano también se alimenta crísticamente hablando vamos bien hasta acá entonces el ayuno podríamos decir que es lo contrario a la alimentación física o sea el ayuno sería el ayuno espiritual es darle de comer al otro alimentar al otro y esto es bellísimo no sé si alguna vez lo han escuchado pero a tu alma a tu Cristo interno no le interesa de qué lado duermes qué preferencia sexual tienes qué raza qué peso qué sexo qué política qué religión lo que le interesa es que estudies diario que te prepares que decretes que vengas a tus charlas si hay charlas que si das charlas des tu charla a tu hora en tu tiempo que compartas eso de acuerdo a lo que tú tienes en conciencia que puedes hacer y eso tu espíritu tu vida tu Cristo queda satisfecho y el Cristo está allí digámoslo así completamente alimentado vivo para ti y ya no tienes que hacer más no tienes que hacer poses extrañas quedar bien con alguien estás yendo al principio crístico de esta cuestión muy interesante el maestro Jesús era un ser bondadoso ya él no necesitaba transfigurarse físicamente pero lo hizo para que nosotros pudiéramos entender todo esto y este es el monte Tabor ¿cómo se llama? Tabor es por supuesto una montaña majestuosa donde Jesús logró la tercera iniciación la transfiguración nos dice el profesor Rubén Sedeño transfigurar es darle otra figura a todo lo feo indeseable inarmónico impuro aquello que está mal o desfigurado poniéndolo bueno hermoso luminoso o agradable todo en la vida puede ser transfigurado con la oración la mente el sentimiento el sentimiento los decretos y las acciones positivas la transfiguración conlleva el elemento de reconocer a Dios en espíritu y en verdad reconocer a Dios en todo ese lugar que expresa fealdad allí está Dios potencialmente como belleza diría el maestro Jesús cambia la otra mejilla pon la otra polaridad si tú estás viendo fealdad cámbialo y ponle belleza reconocer la verdad espiritual de ese lugar es decretar allí está Dios y es belleza y por supuesto agarrar un trapito pasárselo tomar acciones pues no solamente decretar hacer lo que esté en ti para que eso pase avance suceda la transfiguración es cambiar de forma y diríamos cambiar de forma o cambiar de fondo no puede haber cambio exterior verdadero si no hay un cambio interior cambio de mentalidad cambio desde el ámbito de la bondad y justamente le preguntaban a Jesús ¿cuántas veces tengo que girar la otra mejilla para que esa cosa se cambie de forma? 70 veces 7 o sea las que sean necesarias estamos estudiando el yo soy de Saint Germain de por vida porque somos metafísicos y los metafísicos somos estudiantes del yo soy de Saint Germain este ¿y qué pasa? ustedes saben que en la vida de una persona ordinaria las cosas cuando llegan a suceder cuando una persona así en el mundo pues pide y se le da algo ¿saben cuánto tiempo más o menos dura? ¿tarda en llegar? como unos 10 años si bien le va y entonces nosotros estamos entendiendo todo esto acelerando purificando nuestro karma entendiendo más cosas y se produce una aceleración que puede producir 20 40 o 60 veces más rápido el proceso de manifestación de algo y eso por supuesto es por eso son las enseñanzas del yo soy que son justamente para poner en marcha todas esas cuestiones y los decretos producen toda esa transformación pero la transformación verdadera pues viene de adentro hacia afuera la transfiguración viene desde la creencia interna desde el poder interno desde el yo soy interno no es algo solamente que ocurra en el exterior transfigurarse tiene que ver mucho con esta mansedumbre mental que hemos hablado que es purificar la mente mantenerse sin ningún tipo de pensamiento acerca de ninguna cosa hay veces que ves a una persona y estás viendo te sientes bien te sientes mal que te está pasando esto el otro y tu mente dando vueltas 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 y esa persona a lo mejor quiere ir al baño y tú estás ya elucubrando entonces el proceso de purificación requiere que nuestros pensamientos se limpien se dispongan a todo ese proceso de cambio y nosotros somos quienes nos toca hacer esa transfiguración una apariencia le llamamos en metafísica todo lo que no expresa la verdad porque es aparente así como aparece desaparece una enfermedad una apariencia de enfermedad apariencia de miseria apariencia de pobreza apariencia de discordia apariencia de tristeza nunca se considera eso como si fuera algo de facto porque para que exista la apariencia de enfermedad tiene que haber falta de salud o sea el componente metafísico que estamos resintiendo o adoleciendo es salud como sabemos la luz se hace y la luz no dialoga con la sombra la sombra o la oscuridad es ausencia de luz necesita estar fuera la luz para que la sombra se produzca pero la sombra no tiene esencia por sí misma vamos bien hasta acá entonces la verdad espiritual hay que reconocerla siempre en cada situación entonces ante una enfermedad la verdad es un cuadro de salud ante un impedimento la verdad es una solución cuando te dicen no se puede o está limitado esto o el otro le dices no yo no lo acepto yo decreto que la verdad es una solución que ya la hay que ya está para mí para todos ante una apariencia de traición la verdad es una bendición gracias padre ante una apariencia de pérdida la verdad es una ganancia la ley nunca te deja solo pues ante una apariencia de miseria un escenario de prosperidad gracias padre y tú tienes que tener aquí bien clavado en tu mente esa bondad sin lugar a duda que te va a ir bien que vas a triunfar que vas a salir adelante que te vas a aprovechar vas a trascender todo eso y tienes que tener el cuadro mental bien listo transfigurar quiere decir tener la forma bien clara de ese arquetipo que quieres precipitar ahí está la clave todo depende de ti hay gente que espera como cree que Dios está afuera como no sabe que Dios es espíritu y está en ti y está en todo entonces esperan que les hagan el favorcito de afuera y se quedan esperando 10, 20, 30 años el metafísico no trabaja así el metafísico sabe que Dios es está presente y actúa de acuerdo al estado de verdad que tenga cada ser humano en su conciencia Jesús como ya estaba muy bondadoso lo que pasó con él fue interesantísimo se volvió transparente de pura luz se empezó a iluminar su cuerpo se empezó a levitar y empezó a volverse transparente Jesús ya ya había trascendido ya había transfigurado muchísimas cosas para ese tiempo había sanado enfermos resucitado gente ayudado a leprosos no tendría que demostrar nada pero frente a sus discípulos se transfiguró justamente en reconocimiento a esta tercera iniciación y fue enfrente de Pedro Santiago y Juan entonces de un lado se le presentó Moisés y del otro lado Elías que ustedes saben quien fue Elías un profeta fue una encarnación de Juan el Bautista entonces pues ni más ni menos allí tendríamos una triada una llama triple Moisés las tablas de la ley el rayo azul Juan el Bautista el Espíritu Santo el rayo rosa y Jesús la sabiduría el equilibrio el entendimiento de todas estas cosas muy por adelantado entonces uno tiene que estar bien listo para transfigurar todas las cosas nuestra vida es se trata de transfigurarlo todo se nos da un lienzo en blanco por no decir en obra negra pero nuestra vida es así nosotros somos los que vamos a transfigurar nuestra vida Dios a través de nosotros de nuestra vida Dios actúa a través de nuestra vida entonces la transfiguración mental todos tus pensamientos de crueldad hacia ti hacia otros no sean crueles con otros y menos con ustedes mismos ustedes si están en esta enseñanza ya tuvieron muchos maestros que vinieron antes de ustedes para que ustedes ya no tengan que vivir con ninguna duda ningún pensamiento de crueldad hacia ustedes hacia su vida hacia nadie a su alrededor ¿cómo se detecta la crueldad? pues ya saben me las va a pagar si yo le hubiera dicho esto ahora que me lo encuentre le voy a decir nada más porque me agarró ocupado pero si no le hubiera dicho esto o el otro no, no sean así hay que borrar todos esos arquetipos y podemos decretar yo soy transfigurando los pensamientos pesimistas adversos y pesarosos en buen ánimo chicos y chicas del club les dije que la raza anda bien alterada ¿si? esos pensamientos están recorriendo el mundo están alrededor uno no puede permitir esos pensamientos esos pensamientos no son tuyos son de otra de otra persona no les des cabida no los aceptes transfigúralos para ti para todos como decimos un, dos, tres por mí y por todos mis amigos yo soy transfigurando este pensamiento en buen ánimo para mí y para ese ser para mi tía Chonita que anda en apariencia de depresión para tal persona que anda con la capa caída no permitan nada de eso hay que transfigurar mentalmente todos los pensamientos de cualquier índole por supuesto eso requiere estudio esfuerzo por eso nos ponemos a estudiar para salir de ese tipo de cuestión y ya saben que el rostro lo refleja todo el rostro refleja nuestros pensamientos uno no necesita leer la bola de cristal ni los pensamientos a los pensamientos se le ven el rostro a las personas la transfiguración emocional no permitirnos ninguna emoción violenta dañina de buscar hacerle daño a otras personas un deseo de venganza de revancha tristezas en el amor hay que cambiarlo por alegría y entusiasmo podemos decretar yo soy transfigurando las emociones violentas dañinas negativas los malos estados de ánimo las depresiones y las tristezas en amor alegría y entusiasmo y te pones a decretar yo soy la alegría yo soy el entusiasmo divino yo soy el entusiasmo por vivir yo soy el entusiasmo por la vida por el bien y ahí duro y dale duro y dale duro y dale sonrisa y beso sonrisa y beso sonrisa y beso la transfiguración es un proceso que todos nosotros tenemos que hacer para cambiar todos los cuadros de nuestra vida la transfiguración verbal todas las palabras mejor muérdanse la lengua verdad antes de decirle algo desagradable a otra persona porque el arrepentimiento de ese tipo de cosas no es nada lindo es quizá de lo peor que uno puede tener el decirle cosas feas a la gente entonces podemos decir yo soy transfigurando los decretos negativos y destructivos en positivos y constructivos y te pones con eso por el whatsapp las discusiones transfigurar situaciones situaciones de miseria de falta de opulencia apariencias de desastres naturales podemos decretar yo soy transfigurando las situaciones materiales indeseables las ruinas y los desastres naturales en éxito en bonanza en prosperidad en bienestar y te pones a moverle la otra mejilla es la tercera iniciación la tercera iniciación es para mi gusto de las más profundas de todas de las que requieren un trabajo más consistente justamente todo eso es lo que los tiempos en los que estamos nos requieren transfigurar las apariencias de enfermedad podemos decir yo soy transfigurando las enfermedades y dolencias en salud yo soy transfigurando las carencias pobrezas yo soy transfigurando las necesidades en abundancia prosperidad y riqueza y te pones con eso directamente la enemistad con la pareja no se enemisten con nadie no se peleen o sea pueden tener ya se acabó se cerró el ciclo se transmutó esa situación y demás pero no no rechacen pues no hagan a esa persona un rechazado un condenado de la sociedad de la vida y demás al de la otra religión al que cree distinto a ti al que tiene otro distinto punto de vista al que cree en un político o en un partido o en una cuestión social económica todo eso hay que transfigurarlo y podemos decir yo soy transfigurando todo en unidad y es el cuadro que nos toca hacer nuevamente adorar en espíritu y en verdad revolver todo eso a la unidad justamente amar a Dios consagrar la vida a los aspectos los principios amas a los que sirves entonces necesitamos entrar en la unidad no calificar ni parcializarse es la clave de la transfiguración no entrar en ningún ámbito de tomar partido de algo en metafísico ustedes saben que somos apolíticos apartidistas asexuales no sabía no sabía eso pero lo voy a meditar con la almohada a todo animosos y todo este pero a nacionalistas pero lo que si amamos son los aspectos de Dios y Dios es amor y Dios es libertad y Dios es perdón y Dios es bondad y Dios es servicio entonces todos los que vayan con eso síganme los buenos como dice el chavo del ocho ay gracias por la corrección que bueno que que bueno que están despiertos el chapulín colorado me perdonan todos me tengo que transfigurar verdad mi mente este y es así no parcializarse para ningún lado cuando te digan a quien le vas gracias padre a México al país al mundo al planeta a Dios verdad al chapulín colorado para una situación en tu vida la que estés pasando ahora mismo ya la tienen yo soy la presencia de Dios transfigurando esta situación volviéndola brillante como el sol y blanca como la luz gracias padre podemos cerrar nuestros ojos y visualizar nuestra presencia divina como un sol radiante por encima de nosotros y visualizar que esa luz toma esa situación presente en nuestra vida la toma de una vez y por todas y la funde en su luz la amada presencia yo soy toma esta situación en sus manos para transfigurar transfigurarla completamente hasta que solamente exprese luz bondad absoluta perfección para todos gracias padre porque así es entonces hay que transfigurar nuestra vida nuestros escenarios nuestras cuestiones todo lo que sea necesario hay que ponerle la bondad la bondad absoluta de la transfiguración y nos dice el profesor Rubén Sedeño es el último paso espiritual en la tierra antes de la positivación antes de ya entrar la positivación es la crucifixión que vamos a ver más adelante que es volver positivo por eso está el ser humano fijado en la cruz la cruz es un símbolo de más positivo entonces la transfiguración es necesaria para llegar y positivarnos completamente entonces es el trabajo que nos resta allí es donde están todas las rebabas de cosas que todavía tenemos que subsanar y para eso estamos en esta vida todavía acá para llegar a ese punto de transfigurar antes de la positivación y de la total muerte del mal entonces no hay que desesperarse hay que mantenerse en esa línea de cambio en ese trabajo en ese servicio en ese ámbito de luz transfigurándolo todo en todos los aspectos de Dios que ustedes ya conocen que son los siete rayos y bueno justamente con eso pues es que hemos terminado nuestra actividad del día de hoy la pregunta que estamos tratando de resolver que pueden ustedes comentar en esta grabación que queda disponible si tienen matrícula del centro pueden hacerlo con ella sino libremente y pueden responder si el cambio de forma requiere un cambio de fondo qué capacidad considera que es necesario desarrollar para producir una transfiguración cuál es la capacidad clave o la actitud clave de nuestra vida para producir una transfiguración de acuerdo a usted pues de acuerdo a ti verdad entonces allí vamos a ver todo este trabajito si hay dudas es el momento para avanzar con todas estas estas actividades sino bueno con esto cerramos justamente nuestra actividad de estudio metafísico del día de hoy que ha tenido pues este objetivo de penetrar en nuestra mente en los puntos clave donde todavía necesitamos borrar disolver cambiar el cuadro y acabar ya con todos los arquetipos y todas las ideas que podamos tener en este ámbito de la transfiguración basados en Jesús el Cristo del profesor Rubén Sedeño en este curso que hemos denominado Jesús Revelado yo les quiero agradecer mucho a todos los que han seguido pues esta transmisión esta grabación a distancia que la pasen muy bien y nos vemos a la próxima y nos vemos